Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta gran final del campeonato. Ahí ya han llegado dos equipos muy sólidos que han demostrado tener la entereza de una roca a lo largo de todo el torneo. Por un lado tenemos a los magufos, grandes ellos, y por otro lado tenemos a los oficialistas enfadados, ¿vale? Para quien no sepa cómo son las reglas, ahí vemos el tablero. Vemos que cada uno tiene 30 de vida y comienza con 5 cartas y cada turno va a ir subiendo un cristal para poder bajar a criaturas y hacer hechizos más poderosos y criaturas más grandes y fuertes. Comienza jugando el equipo de los magufos, a ver qué tal se le da a jugar contra los oficialistas. Primera criatura que baja, un terraplanista 1-2, el 1 es el ataque y el 2 la defensa. Conoce los secretos del mundo pero no se entera de que le cagan palomas en la cabeza. Vale, cambia el turno y parece ser que también pasa, que no hace nada el equipo oficialista. Llega otra vez el turno para los magufos y ataca. El terraplanista un punto menos para el equipo oficial, 29. Llega su turno otra vez. Bajan una oveja, un oficialista básico que se cree todo lo que dice en la televisión y cambio de turno otra vez, ¿qué pasará? Terraplanista ataca y se sacrifica en pro del grupo, muy bien, un héroe, todo un héroe ha matado a un borrego. Turno para los... Aquelarre invoca dos feminazis. Parecían pocas pero fueron creciendo. Vemos que si no hay más feminazis en el tablero de juego, se convierte en un borrego. Pero de momento hay dos, así que ahí se quedan con su 3 de ataque y 3 de defensa montando la gresca por el mundo. Vienen los magufos. ¡Alberto Canosa, señores! Acaban de bajar a Alberto Canosa, que tiene un grito de batalla que robas dos piedras de gigante. Muy bien, amigo Canosa. Pones libro pero está mal. Este señor es un magufo absoluto, un gran magufo. A la batalla, que son pocos y cobardes. ¡A por ellos! Cambio. ¿Qué hacen? Bajan un troll. Una cuenta troll que es considerado un borrego también porque los trolls son borregos. ¿Y qué más hace? Baja otro troll, señores. Se ve que los oficialistas tienen bastantes cuentas troll por la vida. Ojo que una feminazi acaba de hacer lo que no ha podido hacer el vaticano y es matar a Alberto Canosa. Se va con orgullo el gran capitán. Turma para los magufos otra vez, que harán esta vez. Tiene bastante complicada la situación. ¡Ojo! Porque acaban de bajar a un hechizo realmente grande de seis de cristales de mana. Desubicar el gran baldeante mágico, que no sé qué les habrá dicho, pero ahora los esbirros enemigos atacan a los esbirros adyacentes. Se atacan entre ellos los rivales. No sé qué tipo de ifotonería les habrá soltado este señor. Prevemos que se están atacando entre ellos y queda limpia la mesa. Muy bueno el trabajo de ese hechizo. Lo que hace ese hechizo grande baldeante en las técnicas oscuras. Bien, invocan tres cuentas troll. Veo que son insistentes con las cuentas troll. Vemos que el esbirro tipo son los troll en la cuenta de los oficiales y en los otros. Los terroristas que ahora tienen su turno. Llega el grande, otro grande, David Parcerisa, que invoca a dos grises con su llegada. Como no, los controlará con esa mirada, con esos ojos de alguien. Son uno de ataque, tienen dos de defensa y provocar. Es decir, que tienen que, si alguien quiere atacar, tiene que pasar por ellos. También bajan un secreto que se queda en un lateral. Nadie lo ve y en esta ocasión pues contrarrestaría el siguiente hechizo que baje el rival, pero él no sabe qué va a pasar. Por eso es un secreto. Turno ya para los oficiales otra vez que harán. Vamos a ver qué tiene. ¡Ojo! Esto era lo que tenían en la manga. Quantum Fracture. Otro grande grito de batalla. Los borregos amistosos obtienen más 2, más 2. Es decir, que los trolls obtienen más 2, más 2 y se convierten en 3-3. Vamos, que pinta bastante mal ahora mismo para los magufos que ya ven como sus criaturas. Se van yendo al garete. A ver si por lo menos sobrevive Parcerisa. Parece que no, no sobrevive Parcerisa. Se va, aunque por lo menos han matado a un troll. Señores, la mesa limpia con 3 criaturas rivales. A ver qué hacen en este turno los magufos. Pues parece ser que baja un arma, martillo de chakra. Hace 4 de daño cuando se va a la mierda. Cuando se elimina, pues lo que hace es eliminar un esbirro aleatorio. Vamos a ver qué es lo que hace con ella. Pues parece que le pega un buen luchante a un troll. Un troll menos. Y el esbirro aleatorio. ¡Ojo! Que es cuando en Fracture el esbirro que se va a hacer el espárragos con un martillo de chakra. Y cuando él ni siquiera cree en el chakra, la ironía echa situación en esta partida. ¡Ojo! Ahora bajan al robot de Platón. Los oficialistas, que es una carta muy a tener en cuenta porque, por un lado, te tienes que descartar de una carta el rival y, por otro, invoca al robot de Platón que, como vemos, cuando se destruye, hace 4 puntos de daño al héroe enemigo. Muy buena el robot de Platón. Una persona divertida en lo aburrido y aburrido en lo alegre. Liberad mi espíritu atrapado por Aldo en esta máquina. Es lo que cuenta el robot, la leyenda del robot Platón. Y, en efecto, se tiene que descartar los magufos de esta piedra de gigante que tenía dos. Recordemos que había proporcionado el gran Alberto Canosa. ¡Aberrante! Turno ahora para los magufos que lanzan esa piedra de gigante. ¡Aberrante! Vale, aquí es al robot Platón, por tanto, se come 4 de daño los propios magufos, pero invocan a un gigante. ¡Aberrante! Tenía razón el gran Alberto Canosa. ¡Ojo! Paco Fornell. Vale, invocan los magufos a Paco Fornell, que vienen con tres cuentas de... en tres cuentas terraplanas. Vale, con tres fake. 0-2. Está plagado de terraplanistas. Puede ser un problema para los amigos de la oficialidad, que intenta lanzar... ¡No! ¡Ojo! Que claro, había un secreto. Le ha contrarrestado ese hechizo. Vale, que era una refutación y que pretendía dejar refutar al gigante. Pero el gigante, pues no, ha quedado refutado. ¡Ojo! Alerta pastores masones. Entra en juego. Esto ya son palabras mayores. Queremos lo que pone en la leyenda. Destruye todos los terraplanistas del tablero. Otra vez tengo que explicar lo del agua. Destruye todos los terraplanistas del tablero. Ya había cuatro. Se lleva cuatro fornelles. Muy buena carta. Qué destrozo le acaba de hacer, madre mía, a los magufos. Pero solo tienen un gigante 5-5 en el juego. ¿Vale? Uno de los magufos, claro. Pero antes tienen que atacar y entre los dos se sacrifican. Muy bien el robot de Platón. Sacrifican y matan al gigante de Canosa. ¿Vale? Siguiente. Ahora ya llega y vamos a meter el turno para los magufos. A ver qué es lo que hacen. Lo tienen complicado. ¡Ojo! Que transforma un esbirro enemigo en terraplano. Y alerta pastores masones. Ha acabado convertido en un terraplanista. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Seguro que está contento. Se va a ir contento a casa. Saludos. Que está bien el misterio. Que pone en la mano tres esbirros de JL. Aquí el grande, el notario, escritor, mago de nivel 78 del World of Warcraft. Todo, todo, todo. Este es el diseño. Es todo. Una, dos, tres. Buena carta. Muy buena carta. A ver, turno ya para el equipo rival de los magufos. A ver qué esto tienen. ¡Bajo la manga! ¡Ojo! ¡Date un voltio! Bueno, en este momento no sé si es buena. Es muy buena por tres de maná. Un 4-5. Pero los esbirros amigos se sienten mal. Se sienten tristes por no tener tanto carisma como él y pierden dos puntos de ataque. Se lleva un insulto en la cara el amigo VM Gran Misterio, narizotas o no sé qué le ha dicho, pero se ha llevado el insulto y se ha comido tres de daño. Turno para los magufos. Turno para los magufos, eso es. Bajan un esbirro de JL. Ahí lo podemos ver. Otro esbirro de JL. Muy bien, muy bien. Claro, es que hay que recordar que el VM Gran Misterio cuando moría nos daba a la mano, le daba al equipo de magufos tres esbirros de JL, pero no sé si tendrá al grande. ¡Ojo que sí que lo tiene! ¡Ojo, ojo! JL de mundo desconocido. Una 5-9 con provocar. A ver quién pasa por encima suyo con un grito de batalla en el que sus esbirros obtienen más uno, más cuatro y provocar. Y en este caso hay tres. ¡Increíble! Esto puede dar un giro a favor de los magufos. Vale, ahí vemos en lo que se convierten en un esbirro de JL mutado. 2-6 con provocar. El poder de humo está presente en ellos. Vale. ¡Ojo! Que ha llegado el turno de los oficiales que han sacado una carta realmente poderosa. Censura total. Destruye todos los esbirros. Se acabó la libertad en la red. Comienza vuestra destrucción. Así que todos los esbirros de la tabla. Hacemos borrón y cuenta nueva y empezamos de cero. 29-20 para los oficialistas. Sí, 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 sí. Que harán ahora turno para los grandes creedores, los believers del oculto. Baja a Oliver Ibañez. ¡Ojo! Invoca a tres terraplanistas cuando muere un grande Oliver. También de esto. ¡Hack o honor! ¡Hack o honor! Pon dos inventadas en tu mano al entrar. Las inventadas hacen cuatro puntos de daño. Honor a LCC. Cuatro puntos de daño. Un hechizo. Buen hechizo. Ahora tiene dos en la mano. Los magufos. Parece ser que todo pinta bien para los magufos, aunque vayan nueve puntos por abajo. ¡Vamos! Hasta este momento Hecatombe invoca cinco feminazis. El mundo se va al garete, señores, con tanta feminazi. El tablero no va a poder soportarlo. Yo creo que si no se van los esbirros por su propia cuenta no sé qué va a pasar. Bueno, turno para los magufos que bajan un gris. Un alien gris a modo de defensa contra esta I Got Questions. Provoca un terremoto con su mando a distancia y hace un punto de daño a todas las feminazis. Bueno, está muy bien porque eran bastantes. Cinco puntos de daño de distribuidos por ahí. Buena carta, I Got Questions. Índima legendaria. También viene el Gran Exceledor. Lanza una chorrada y hace dos puntos de daño. A ver a quién se la lanza. A una feminazi, por supuesto, gracias al punto de daño que ha hecho I Got Questions. Esos dos grandes acaban de ventilarse a una feminazi. Señores, a ver si hace algo más en el turno. Parece que no. Esto ha igualado un poco las cosas, pero parece ser... Bueno, sí, parece que hace algo más. Haconor se sacrifica por matar a un enemigo. Muy bien, Haconor. Esperamos que sean útiles tus inventadas. Oliver Ibañez también se sacrifica. Y ahora es cuando van a venir los tres terraplanistas. Ahí están. Hasta en la sopa los terraplanistas. Es un mazo bastante lleno de terraplanos. Bueno, ahora parece ser que ha cambiado un poco. Parece ser que ha cambiado la situación a ver qué hacen los oficiales. Turno de los oficiales. Increíble, Dante. A ver qué es lo que hace. Es una 5-1 con cargar, que por un lado hace tres de daño a los héroes, como estamos viendo. Al tuyo también, porque le da igual a quién hacer daño. Y lo más importante, que elimina a todas las cartas del tablero que tengan dos puntos o menos de ataque. Elimina a los pequeños. Ya sabemos que con los grandes no se mete, pero acaba de hacer una limpieza increíble de tablero. Muy bien, y ahora ya atacan las feminazis y Dante también va a atacar. Me parece que esto acaba de dar un giro increíble en la partida. Se han quedado en seis puntos del equipo de los magufos y pinta bastante bastante mal para ellos. Vamos a ver qué más hace. Saca una inventada. Hace cuatro puntos de daño, me imagino, que para eliminar a la criatura, en efecto, la criatura feminazi. Se va a tomar por culo un rato. Luego también otra feminazi, me parece que se va a ir a tomar por culo. Sí, en efecto, hace cuatro puntos de daño con la otra inventada. Y también el gran LCC se carga a esta señorita. Esta señorita que no tenía buenas intenciones. Quería matar a los magufos. Ahí está el terraplano otra vez. O sea, tienes seis de vida y me bajas un terraplanista. Hombre, tienes que hacer algo más. Tienes que hacer algo más. Y me van a matar. Otro terraplanista. ¿Cómo te gustan los terraplanistas? ¿Cómo se nota que son baratos? Y salen de debajo de las piedras, ¿eh? Que se creen cualquier cosa y son muy fáciles de convencer. Ojo, porque acaba de aumentar el IQ, coeficiente intelectual de un terraplanista. Y por lo tanto, se cambia de bando, se hace oficialista y encima tiene más tres, más tres, porque es más listo. Señores, esto se complica ya mucho, mucho, mucho para los pobres magufos. Vale, vemos que es un terraplanista con cuatro dos y encima ahora viene el C de ciencia, que absorbe el poder del ataque de un enemigo. Absorbe. ¿Cómo absorbe sopa? Pues absorbe el poder del enemigo. Madre mía, es una 2-7 ahora y la dejaba el pobre terraplano con un siendo un 0-2, un miserable 0-2 que ya no puede ni insultar, no puede ni hacer nada ese terraplano. Bueno, turno tres de los magufos que bueno, se restauran con 12 puntos de vida con la carta homeopatía. Vale, el efecto activo es el amor. Y también lanzan un strike terraplanos unos strikes terraplanos y destruyen el canal de Marty o de como se llame este tío, del de C de ciencia le han cerrado el canal. Los terraplanistas así que adiós C de ciencia. Sigamos bajando, bajando terraplanistas. En efecto ¿has bajado de terraplanista? Otro has bajado. Infinitos. Pueden ser infinitos. Vale, Leticia Dolera, que tiene veneno. Las feminazis tienen más uno más uno, pero no tienen ahora mismo efecto porque no hay ninguna. Si lleva, será antes en un bisturí de laboratorio como arma. Bajan que hace tres de daño. Puede atacar dos veces. Bueno, esto ya tiene para mí el color de la oficialidad. Atacan, todos atacan a los magos, al mago. Mal, 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 mal. A ver qué es lo que sigue. Ya tiene quince de vida ahora mismo. No, yo creo que tiene menos, pero se equivoca. Once de vida eso es. Y turno pues ya para los magos, magufos, magufos. Trabajan a Irolanducci. Señores, a ver si pueden remontar un poco la jugada ya que hay dos planistas que obtienen más dos, más tres, más tres mientras está él en juego. Pero no parece que pueda solucionar nada esto. Aunque buena carta, buena carta a Irolanducci. Vemos cómo se sienten más fuertes los terraplanistas pequeñitos cuando está su líder al lado. Muy bien, muy bien. Pues turno para los oficiales. A ver qué hacen. A ver, se acaba CurvePlanet. Ponen tu mano dos insultos. ¿Qué haré cuando pase el boom de la tierra plana? Saludos también para CurvePlanet. Me parece que esto ya está hecho. Leticia Dolera, que tiene veneno. Ataca a Iro y lo mata porque tiene veneno. Y solo con el lío de contacto... Barri acaba de bajar a Barri. ¡Ojo! Barri Ingüeyon, que si el rival jugó la carta homeopatía, infringe tres puntos de daño a todos los esbirros rivales. La homeopatía me enfurece. En efecto, había bajado el rival esa carta. Así que me parece que va a haber una limpia del tablero. En efecto, esto está servido en bandeja ya para el mazo de los oficialistas que ataca con tres. Bueno, ya parece ser que a la desesperada bajan a Enrique de Vicente. Nada, nada que hacer. Tienen ya... Que es una buena carta, pero ya a estas alturas de la vida. Y ya pues para lucir la carta bajan a Vicente Fuentes que roba el poder de un esbirro enemigo y le quita a Leticia Dolera. Le hace plagio y le quita su poder de veneno. Vale, el poder venenoso de la Feminazi. De la Feminazi. Vale, ya por fin turno para... Puede ser el turno final, en efecto. Parece que es el turno final. Le ataca... Quien van a atacarles Barri antes. CurvePlanet y le dice a Dolera. Bajan Alberto Plejezuelos ya para lucirlos. Hay cuatro teraplanistas en juego. Se convierte en Berta Chan. Y con el mana, con los cristales que le queda, me parece que va a usar los dos insultos que le había dado Elvis Turiel al quitarse. Y... Y... Ya está. Ya ha ganado el equipo de los oficialistas, señores. Muchísimas gracias por ver esta gran partida. Y si le dais, darle like o dislike. Darle lo que le salga de los huevos. No le deis. Pero... Llevaros un saludo, amigos. Venga, hasta otra.